Y en la semana hubo declaraciones periodísticas del ex ministro de Economía Guzmán en donde afirmó que se había extendido el aislamiento, la cuarentena eterna en el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández por razones de conveniencia política. ¿Por qué? Porque las encuestas les estaban dando bien y entonces nos encerraron a los argentinos simplemente por cuestiones políticas. A raíz de esto, el fiscal federal Guillermo Marijuán y una ONG vinculada al derecho denunciaron al expresidente y a varios de sus funcionarios ante la justicia federal. Los acusaron del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad. Incluso en algún caso fue también como que por encerrarnos a los argentinos en forma indebida. Vamos a hablar justamente con el doctor José Magion Calda que junto con el doctor Guillermo Marijuán hicieron estas denuncias. Ambas denuncias quedaron radicadas en el mismo juzgado, en el juzgado de la doctora María Servini y la impulsó ya el fiscal federal Carlos Stornelli. Doctor Magion Calda, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo sigue a partir de ahora? ¿Cómo fue el tema? Bueno, nosotros, como usted bien dijo, denunciamos por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y también por privación ilegítima de la libertad. La imputación no se ha hecho por este último delito, pero sí el fiscal ha dejado abierta la posibilidad de incorporar otros delitos que eventualmente vayan surgiendo a partir de la investigación. Esto es algo independientemente de que un ministro lo haya dicho y que inclusive lo está diciendo autoincriminándose, ¿no? Porque hay que recordar que estas normas sanitarias se imponían por DNU y que el DNU lleva la firma necesariamente de todos los ministros del gabinete, ¿no? Así que, bueno, me parece que era algo, nos pareció a la Fundación Apolo, que era algo lo suficientemente serio que un ministro se autoincrimine como para empezar una investigación y el modo de hacerlo era denunciando ante la justicia, ¿no? Ya el fiscal Stornili, al igual que lo habían hecho ustedes en la presentación judicial, han solicitado una serie de medidas. ¿Por qué no nos comenta cómo se puede profundizar esta investigación teniendo en cuenta que es un delito bastante difícil de probar, ¿no? Bueno, sí. Nosotros sugerimos dos cosas. Tengo entendido que las dos han sido encauzadas por el fiscal. Una es la citación a diferentes economistas que se han manifestado oportunamente y han hecho estudios sobre el impacto que han tenido las normas sanitarias dentro de lo que es la economía, el daño económico que han provocado, ¿no? Porque hay otros daños que son evidentes, ¿no? Que ni siquiera hace falta mensurarlos, pero que han existido también. Y por otro lado, obviamente, lo que le estamos sugiriendo es que pida información y documentación que pueda llegar a existir de este comité de expertos que asesoraba Alberto Fernández a ver si había algún tipo de diferencias entre lo que decían los expertos y lo que finalmente terminaba siendo el gobierno. Y también tengo entendido que el fiscal ha pedido información a la Organización Mundial de la Salud, eso por un tema muy sencillo, que es que la mayoría de los países civilizados del planeta no fueron por el camino que fuimos nosotros. Seguro. Además, solicitó el doctor Stornelli información al INDEC, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Capital Humano, a la Secretaría de Trabajo y también los va a citar a ustedes para que aporten y ratifiquen además el tema de la denuncia, ¿no? Sí, desde ya. Nosotros la verdad que tenemos mucho para aportar porque nosotros durante la pandemia dijimos todas estas cosas y las transformamos en expedientes judiciales. Hay un expediente que tuvo una sentencia, no sé si usted la recuerda, hubo una sentencia en el marco de un habeas corpus que impulsamos nosotros cuando se les ocurrió prohibir las salidas nocturnas. Cuando todo el mundo sabía que el problema de los contagios estaba de día, cuando la gente va a trabajar apuntonada en los diferentes medios de transporte. Pero no salir a la noche a ver a un amigo o a tomar algo. Bueno, la cuestión que... Qué ironía, ¿no? Nos prohibían salir a tomar un café o a encontrarnos con un amigo y había festicholas en la quinta presidencial de Olivos y también encuentros cercanos en la Casa Rosada, ¿no? Es que él tenía el delivery de fiestas y nosotros no. Pero bueno, lo que yo le decía es que este fallo fue muy interesante porque derivó este caso en una sentencia exhortativa que le pidió tanto al Congreso de la Nación como al Poder Ejecutivo que dictaran una ley, una ley donde se estableciera que a determinados parámetros sanitarios, a determinados números se aplicarán determinados criterios preventivos. O para decirlo licencianamente, se aplicarán determinadas restricciones a la libertad. Para hacerlo de un modo racional y no arbitrario, como venía siendo. Y eso porque entendió la Cámara, estoy hablando de la Cámara Nacional, Criminal Nacional, lo que entendió es que ya hacían 13 meses que el Poder Ejecutivo se estaba manejando con DNU y que eso era totalmente arbitrario y constitucional. hacía la diferencia de que una cosa es manejarse con un DNU al principio pero que, atento al tiempo transcurrido, había que formalizarlo legalmente. Bueno, todo eso no se hizo, pero eso es un indicio también de la situación de arbitrariedad generalizada en la que vivía. Seguro. Digamos que poco a poco se va complicando la situación procesal del expresidente Alberto Fernández que cuando terminó su mandato se jactó e incluso, irónicamente, chicañó a su vicepresidenta, a Cristina Elizabeth Fernández, porque dijo, yo termino el mandato sin ninguna causa penal y poquito a poco se le empieza a venir la noche, ¿no? Sí, sí, a veces los que hicimos las denuncias y los reclamos y las demandas cuando había que hacerlo, que era cuando los hechos ocurrían, a veces lamentamos que la justicia haya dormido una larga siesta en aquella época. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Absolutamente. Y la última, muy cortita, tiene que ver con el tema de Fernando Espinoza que continúa siendo intendente de La Matanza a pesar que tiene un procesamiento confirmado por la Cámara del Crimen y ahora es como que se está cuestionando a la fiscal, a la doctora Mónica Cuñarro, hay como un retardo en el tema de la justicia con respecto a Espinoza. ¿Cómo lo está viendo usted que también tuvo que ver en esta investigación? Sí, en realidad tuve que ver en una mediación judicial por el tema del reclamo de daños y perjuicios. Pero sí, yo la verdad que me parece que por lo que yo conocí de la causa es una causa bastante bien encaminada. Obviamente, Espinoza tiene excelentes abogados que van a hacer todo lo posible por demorar la causa o por llevarla a otro puerto diferente del que a mi criterio va a ir indefectiblemente, ¿no? Pero no veo que un cuestionamiento a un fiscal, no lo veo porque no me pareció que la investigación estuviese errada en ninguno de sus aspectos. Doctor José Magión Calda, gracias como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento. Un gran abrazo, gracias por llamarme.